Como es cuestión de dar opiniones sobre fútbol, entonces vamos a seguir dando opiniones sobre fútbol. Sí, señor. Steven decía ahorita que es que no descartemos a un jugador porque un técnico lo descartó. No. Con Benítez pasó lo mismo. Con Ranieri, que después fue campeón de Inglaterra sorpresivamente, pasó lo mismo. No. Con Zidane pasó lo mismo. Esto es desgastante y escaso juzgado, la verdad. Mira, aquí, aquí, el único responsable de todo lo que pasa es el propio James Rodríguez. Vea, vea, tengo... Esa es la realidad. Jorge. Y la verdad... Ese es un concepto que yo respeto. Jorge, Jorge. Yo me voy y la verdad... No, y la verdad, y la verdad, el diagnóstico está hecho hace rato. No es una cuestión de calidad, no es una cuestión de talento. James es uno de los mejores zurdos de Europa, de los que juegan en Europa. Es un jugador talentoso, es un jugador con calidad. Eso nadie lo discute. Lo que pasa es que para jugar en Europa o para vivir en la sociedad europea, no solamente se necesita calidad, entiéndalo, por favor. Se necesita esfuerzo, sacrificio, disciplina, ese tipo de elementos que James no ha mostrado y por eso no ha podido ganarse la confianza de esos entrenadores europeos. Esa es la realidad de las cosas. Ya hablar de lo demás es realmente desgastante, es realmente desgastante. Jorge, yo de hecho la pregunta, muchachos, la hacía... Ya vamos a cerrar el tema porque nos vamos a meter en la compañía. Muchachos, quiero que cada uno haga una pequeña conclusión. Creo que a Jorge y a ella... Creo que esa era tu conclusión, Jorge. Espero que así sea. Si no es así, me dices y te doy paso de nuevo. Pero yo decía que si preocupaba ya... No, 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 esa es mi conclusión, Eduardo Luis. Perfecto. Eduardo, esa es mi conclusión. Y la verdad del tema, no voy a volver a hablar. Perfecto. Porque es un disco rayado. Perfecto. Como dice la canción, este disco está rayado.